Rosa, por billetes, tengo el rose, 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 tete, rose out. Por billetes, tengo el rose out, por billetes, rose out. Por billetes, tengo el rose out. Ya, 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 ya. Rosa, por billetes, rose out. Por billetes, rose out, por billetes, rose out. BELLY BLOW, BELLY BLOW. Tu jeva mi me ve y se pone nerviosa. Le tembla la pierna y se pone babosa. A ella le gusta como Melvin La Rosa. Tú no le sabes verá conmigo aquella cosa. Ella me ve y se pone nerviosa. Le teme a la pierna y se pone babosa A ella le gusta como Melvin la Rosa Tú no le sabes dar conmigo aquella cosa Flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete, dije Flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete, dije Oye, flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete Mira mi flow, mira mi pinta Un flow, cabrón, que está de pinga Tengo la cotorra pa' robarme a la malita Y es que tengo fama como el Mackie Singa Siempre estoy laqueado, manito, dándole aparato Crévate Dios, banda, porque no sabe matarla Yo le doy con todo el piquete y una tiene que entregarla Tú le dices Melvin Flow y se le sale la baba Yo, tírame el líquido, como ellos siempre ando nítido HD, dije, tírame el líquido, como ellos siempre ando nítido HD Flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete, dije Flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete, dije Oye, flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete Tengo el flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete Bajé en avería total, con la paca llena puesto pa' gastar La mami chula, ¿dónde que están? Que ando pichao' y me quiero vaciar Te dije, tengo una Cherokee que combino con los croquis Tu mujer tá loca que le haga el fucky fucky Ella se afició después que yo le di Ahora te dio bandi y se puse pa' mí Tu jeva a mí me ve y se pone nerviosa Le tembla la piel y se pone babosa A ella le gusta como Melvin la Rosa Tú no le sabes dar conmigo aquella cosa Flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete Tije, flow, saúl, culpiquete, tengo el flow, saúl, culpiquete Adobe, el de la mano nerviosa, esto es otro nivel, this is another level, me quite, que me quite.